Subidas moderadas en las bolsas europeas a media sesión, con el IBEX 35 escalando un 0,4% hasta los 9.400 puntos, aunque sigue anclado entre el soporte de los 9.200 puntos y la resistencia de los 9.550 puntos desde el punto de vista del análisis técnico. El valor que más sube es día que se revaloriza en torno al 3%, mientras que el enlado negativo IAG y ArcelorMittal se dejan en torno al punto porcentual. La semana está marcada por la temporada de resultados. Mañana será el turno de BBVA y antes de que acaben la semana publicarán sus cuentas CaixaBank y Banco Popular. Además, en Estados Unidos hoy publicará sus resultados Apple. En este país será muy importante la reunión de la Reserva Federal de mañana, aunque no se esperan cambios en la política monetaria de la Reserva Federal. Y también los inversores siguen muy pendientes de la evolución del mandato de Donald Trump y la amenaza que supone ahora sus medidas proteccionistas.